Durante la presente semana los agentes de tránsito del municipio de Acacias han venido participando en la implementación de las zonas de parqueo alrededor de la plaza de mercado de Acacias, con el fin de mejorar la movilidad en este concurrido sector de la ciudad. Esto hace parte de la cultura ciudadana que viene implementando el cuerpo operativo del Instituto de Tránsito y Transporte. Estamos demarcando los carriles para que las motocicletas tengan su estacionamiento o su sitio de estacionamiento, al igual que los vehículos. Esto se hace en el contorno de la plaza y en varios sitios como la carrera 17 y la carrera 18, con el fin de darle orden a todos estos vehículos o a todos estos conductores que no encuentran la forma o la manera de estacionarse en las diferentes vías de la ciudad. Otro tema que dialogamos con el agente Zapata es la restricción del parrillero hombre mayor de 14 años. ¿Qué costo tiene para el motociclista que la incumple? La alcaldía municipal y el Instituto de Tránsito han sacado el nuevo decreto, el 011, que prohíbe el parrillero hombre a nivel municipal, sea en la zona veredal o en la zona urbana, la inflación por el parrillero hombre o el valor es de 286 mil pesos. Pero no todo es malo, hay algo que debemos resaltar y en este aspecto los motociclistas de Acacias han mejorado notablemente y es en el uso del casco protector. Después de cinco años podemos dar un parte de satisfacción de que la gente ha acatado la norma, ya la gente usa el casco reglamentario, por lo menos se están abrochando el casco que es una de las normas principales y muchos de ellos, aunque no todos, están demarcando el casco, están marcando el casco en su parte trasera con el número de la placa. En el municipio de Acacias las dificultades continúan en el tema de la cultura ciudadana, muchas personas no utilizan la cebra para pasar de una calle a otra, lo hacen por intermedio de los vehículos y con el semáforo en verde. La recomendación para todos es tener más precaución en las vías, cargar los documentos requeridos completos para transitar en un vehículo como la motocicleta y así evitar comparendos e inmovilizaciones innecesarias. Gracias. 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 Gracias.